Hoy en Aquí se toca otra nos sumamos a las voces que esta semana han pedido el fin de la violencia machista. Lo hacemos con Flamenco Fusión y con una compositora comprometida con esta causa además de otras. Lourdes Pastor, bienvenida. Hola, muchas gracias Laura. Estamos en lo cierto, las letras de Lourdes Pastor son comprometidas con los derechos humanos. Totalmente, estáis totalmente en lo cierto. Lo que no es tan cierto es que las letras sean mías. Las letras son de Juan Carlos Pastor, que es el compositor de la música y de las letras que yo canto, aunque sí es verdad que yo tengo una parte importante de colaboración. Pero las letras hay que reconocérselas a Juan Carlos. Aunque el granito de arena también es de Lourdes. Por supuesto, yo creo que somos ahí una conjunción. Lo digo siempre, que el grupo funciona porque está él y porque estoy yo. Porque, bueno, por una parte lo que él escribe y por otra el interpretarlo. Él escribe lo que yo siento. Entonces, es una conjunción mágica. Hace apenas un año, Lourdes Pastor estaba aquí en Segovia, en el cuarto encuentro de mujeres. No sé cómo fue la experiencia, pero para aquellos que aún no te hayan podido ver, ¿cómo es la música de Lourdes Pastor? Pues la música de Lourdes Pastor es un flamenco fusión. Ahora hay que llamarlo así porque todo lo que no es flamenco ortodoso, pues se supone que está fusionado. La música que yo hago está fusionada y se pueden escuchar acordes de jazz, de salsa y, por supuesto, de flamenco. Y, bueno, es una música que invita a los sentimientos y también al pensamiento. Y ya te digo, estuve en Segovia el año pasado, fue espectacular. Se agotaron las entradas en el Teatro de la Cárcel y el público me dio una acogida extraordinaria. Yo me sentí, es uno de los conciertos más bonitos que he tenido. Porque, bueno, mucha empatía con el público, que fíjate que vienes del sur a un sitio más frío, era la primera vez que venía. Pero, bueno, yo creo que hace mucho el que los poderes, y aquí el poder que tenéis en este momento, antes era consejala de Escultura, ahora es alcaldesa. Y creo que tiene mucho que ver eso en cómo el público recibe el arte y la cultura. Cuando yo llegué a Segovia, allí al lado de la Plaza del Ayuntamiento, mi nombre puesto y un cartel enorme en la puerta de la cárcel de mujeres, pues eso invita a que las personas vayan al teatro y a que se nutran de la cultura. Así que, esta vez, cuando me llamaste, José Echu, al que le agradezco desde aquí profundamente todo su cariño, sin conocernos físicamente, a través de Jorge López, que fue el que nos puso en contacto, cuando me dijeron, oye, pues vente y viene a la radio de la universidad, viene al Canal 8, e intentamos que esté en prensa y tal, pues yo encantada. Un año después de este cuarto encuentro de mujeres, tenemos buenas noticias. ¿Acabas de presentar un disco? Sí, sí, este segundo disco, este segundo trabajo, a quien le cantaré yo, que ha sido posible gracias a la Fundación Orange, que colabora, y que lo he grabado muy a gusto, muy a gusto, con un equipo fantástico, con un equipo de artistas como son Melón Jiménez, como es Sandra Carrasco, Geray Cortés, Nicolos Sada, y bueno, pues los músicos, los arreglistas, el violín, la flauta, la armónica, la trompeta, gente artista, cada una de un sitio del mundo además, y eso enriquece la fusión. ¿Y a quién le canta Lourdes Pastor en este disco? ¿A quién le canta Lourdes Pastor? Lourdes Pastor en este disco le canta al arte. Yo le canto aquí al arte y a los artistas, y a las artistas, porque bueno, hay una bulería que a mí me encanta, esa letra, por ejemplo, es de mi tío, entera, que se llama Cero Tener, es el último tema del disco, y es el que a mí me inspiró el título, porque en ese tema se hace un canto por bulería a Joaquín Sabina, a Velázquez, a Salvador Tábora, a Lola Flores, a María Fede Triana, a Juanita Reina, a muchos artistas, a Camarón de la Isla, y a muchos artistas, y se nombran. En canciones como la de María y Lucía, pues hablamos de mujeres filósofas, feministas, de Simón de Beauvoir, de Flora Tristán, de Frida Kahlo, es un canto al arte y a la visibilidad de las mujeres y de los varones valientes que han aportado a la sociedad libertad y conocimiento. ¿De este disco, con qué otro tema te quedarías? ¿Con qué otro tema? Yo me quedaría con todos, porque estoy muy contenta con este trabajo. Me quedaría de verdad con todo. Hay un tema precioso que se llama Telón, Telonero, y es un tema, pues, este disco es muy íntimo, es mucho más íntimo que el primero, mucho más acústico. Pero hay algunos temas, entre ellos Telón, Telonero, que tienen un ritmazo espectacular. O sea, yo me imagino, a mí me haría feliz ver a las personas bailando Telón, Telonero, porque además de lo que habla esa letra, es del momento actual que tenemos, ¿no? En el que vemos los medios de comunicación, vemos los telediarios, y cómo llega precisamente Navidad o fechas señaladas y todo el mundo habla de solidaridad, de que llamemos por teléfono y aportemos dinero, de que si ve, colabore. Y entonces yo lo que digo aquí es que con 400 euros que se cobra en el desempleo, no se puede hablar de solidaridad. Y claro, que las personas bailaran, además, con un mensaje así, a mí me haría tremendamente feliz. ¿Tu trabajo en una ONG entiendo que te ayuda a ver desde otro punto de vista las cosas y ayuda a poner sentimiento a las canciones? Yo creo que ayuda el trabajar en una ONG y trabajar, yo creo que es anterior, o sea, yo creo que trabajo en una ONG porque veo el mundo de la manera que lo veo. Es verdad que puedes llegar a una ONG y que te transforme, pero en mi caso he llegado a la ONG por mi conciencia, porque he crecido en una casa en la que la justicia social era tema de conversación. Entonces, pues estoy muy a gusto donde estoy. Y ahora cantando, pues ya feliz. Antes de despedirnos y de hablar del tema que nos vas a regalar, hay que recordar dónde vamos a poder escuchar en las próximas fechas a Lourdes Pastor, cerquita de Segovia, si puede ser. Pues mira, de momento, porque he tenido un mes, noviembre ha estado cargado de fechas en Córdoba, en Sevilla, en Madrid también. Y la presentación oficial, que me parece que quizás puede ser lo más interesante es todo, pero yo estoy muy ilusionada con la presentación oficial porque ahí quiero que participen todos los músicos del disco. Y será en febrero en Madrid. Antes, pues bueno, antes aquí estoy para tocar en Segovia cuando queráis. Y espero, porque claro, yo toco mucho por Andalucía, pero ya te digo, encantada de tocar en vuestra tierra y en el mundo entero. De momento nos vas a regalar una canción que precisamente la letra Versas contra la violencia de género, es un canto contra la violencia de género o es una experiencia de una mujer. Bueno, no es una experiencia porque en este caso afortunada, bueno, no es una experiencia. Yo creo que todo lo que se escribe tiene algo de autobiográfico. Si no es en primera persona, pues en segunda o en tercera has tenido cerca esas vivencias para escribirlas con esa intensidad. Se llama Recuerdos en la oscuridad y de lo que habla es de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de una hija, o sea, de la hija de una mujer que está padeciendo de una manera brutal violencia por el padre de esa niña. Y es una canción muy especial y muy emotiva y con la que yo me emociono cantándola. Y en el teatro siempre me llegan mujeres al camerino llorando, o sea, diciéndome, Lourdes, de verdad, muchas gracias por cantar esto, porque a la gente le llegue lo que nosotras padecemos. Así que, bueno, la verdad es que para mí es un privilegio poder trabajar y poder defender algo tan necesario en el mundo en el que vivimos y con tanta poesía. Pues te agradecemos que hayas estado hoy aquí, no nos queda mucho tiempo para más. Eso sí, después de este anuncio la podrán escuchar nosotros con este tema. Les decimos adiós, hasta la próxima semana. Su infancia se fue llorando Y no quiere recordar Quisiera que sus recuerdos Se borraran de su mente Solo quedaran los sueños Y que la luna y la luz Entraran por su ventana Y le trajeran los besos Que desde niña lloraban A su madre la recuerda triste Ya no solía cantar En su cara En su cara el almizcle Se borraran de su mente Se borraran de su mente Solo quedaran los sueños Solo quedaran los sueños Y que la luna y la luz Entraran por su ventana Y le trajeran los sueños Y le trajeran los besos Los sueños Y le trajeran los sueños ¡Chantan! 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 Gracias.